Nicolás Beriesio de Nacional y Diego Scotti de Boston River, Archivo 2018, hoy sale a escena el fútbol del torneo Apertura, ese que tiene a Peñarol, Cerro Largo y Progreso como líderes con puntaje perfecto, solo separados por las diferencias de goles que les dan orden. Pero no son los únicos invictos. Si bien no tienen tres partidos ganados en tres jugados, Phoenix y Boston River están ambos segundos con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. Hoy, a partir de las 16,30, rodará la guinda en tres canchas, en el estadio Abraham Paladino va el local, Progreso, quien recibirá a Wanderers, en el que parece ser un buen partido de fútbol, además, defensor Sporting y Juventud se verán las caras en el estadio Luis Franchini, mientras que Cerro será local ante Plaza Colonia en el estadio Luis Troccioli, encuentro al que solo podrán ingresar socios de los Patas Blancas porque los cerrense siguen cumpliendo una sanción. A las 19,00 Nacional será local ante Boston River en el parque central. Los tricolores vienen entonados luego de sacarse la mufa y ganar por la Copa Libertadores. Se divisa a un lindo partido con realidades distintas, el bolso tratará de lograr los tres puntos que lo catapulten un poco en el apertura. Mientras que el Boston va invicto, aunque esta temporada se haya reinventado tanto dentro de la cancha como desde la dirección técnica. El domingo también tendrá tres juegos a las 16,30. Rampla Juniors, último y sin puntos, tendrá el debut de Rosario Martínez en el banco tras la salida del argentino Julio César Toresani. Los picapiedras jugarán en el Olímpico con el difícil y sorpresivo Cerro Largo. Además, Phoenix recibirá a Racing en el parque Capurro y será el televisado de ese horario, y River será local contra Danubio en el parque Federico Omar Saroldi, en otro de los buenos partidos en la previa. El cierre de la cuarta fecha será a las 19,00 en el campeón del siglo y también para la televisión, cuando el otro puntero. Peñarol, juegue con todas las cartas vistas ante Liverpool, uno de los que aún no ha ganado en lo que va del torneo.